muy bien amigos este es el segundo vídeo que estaré compartiendo desde acá desde el central park será una serie de vídeos ya que este parque es muy grande para cubrirlo necesito varios vídeos y los estaré compartiendo con ustedes espero que les guste comenzamos con el segundo vídeo estamos en el mes de agosto estamos en pleno verano aquí en estados unidos y así es el clima acá en el central park un clima por el momento fresco y por días mucha calor no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video